Tras ver el reportaje de la delicada situación que están pasando las hermandades de Gloria, tenemos con nosotros al hermano mayor de San Benito, José González Quiró. Y bueno, antes de empezar y para poner un poquito los pies en el suelo, la semana pasada la hermandad de San Benito, a través de su junta de gobierno y de sus redes sociales, emitió un comunicado con los puestos o nombramientos sobre la cofradía. La sorpresa fue que Jesús Candela, que era capataz del misterio, de la sagrada presentación, era destituido. Este hombre era capataz desde el 2017 y esto creó un revuelo en el mundo cofrade bastante importante. Pepe, ¿cómo recuerdas las elecciones del pasado mes de junio? Buenas noches, Ricardo. Pues las elecciones las recuerdo con mucho cariño porque hubo una gran participación de hermanos y creo que es lo que debe de hacer. Todos los hermanos que puedan, pues tienen que venir a votar y a expresar su opinión. Se superaron los mil votos emitidos. ¿Ha sido consciente del interés y el nivel mediático de influencia que ha tenido estas elecciones? Por supuesto que sí, era totalmente consciente y bueno, es de una importancia vital para estos próximos cuatro años con unos proyectos muy ilusionantes y que ya varios de ellos los hemos puesto en marcha. Pepe, ¿cómo ha sido la llegada de la Junta a la hermandad? Pues mira, el recibimiento ha sido muy gratificante, muy bonito, porque obtuvimos algo más del 60% de los votos emitidos y bueno, eso nos da un respaldo grande a la hora de ejecutar, de gestionar la hermandad durante este periodo de tiempo. Al ver los integrantes de la Junta de Gobierno, sorprende que se mantenga al hermano mayor que te precede, el bueno de José Luis Maestre, como teniente de hermano mayor. Algo que no es muy habitual en las juntas de gobierno, ¿a qué se debe? Pues mira, aquí en esta hermandad, la hermandad de San Benito, no es la primera vez que ocurre esto. Ya con el don José María Rodríguez Guillén, que es padre Canse, fue hermano mayor y en la siguiente junta, pues fue teniente de hermano mayor. Yo creo que José Luis Maestre es una persona muy válida, con muchos conocimientos sobre todo lo que es el mundo cofrade y que va a aportar mucho y de hecho está aportando mucho como teniente de hermano mayor, igual que aportó muchísimo y se acometieron muchos proyectos siendo el hermano mayor. Bueno, sé que esto no es muy común, pero bueno, pero que ya ha ocurrido, que no somos los primeros. ¿Se está preparando ya la Semana Santa 2022? ¿Hay conversaciones con el delegado, resto de hermanos mayores? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya gracias a Dios parece ser que va a haber Semana Santa, si sigue así la evolución de esta dichosa pandemia y bueno, confiemos en que efectivamente haya Semana Santa, que seamos responsables, que guardemos la distancia y si no podemos guardarla, por lo menos que llevemos mascarillas puestas, me refiero lógicamente al personal que está viendo las cofradías. Y esperemos también que para esa fecha prácticamente esté el 100% del personal, de las personas que estén vacunadas. Pepe, sabemos que el Marte Santo es un poco conflictivo, por el Santo Marte o el Marte Santo. ¿Se va a repetir el modelo del 2019? Pues eso lo tendrá que dictar el Consejo, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé porque todavía yo no me he reunido con los hermanos mayores, yo acabo de llegar y no hemos tenido ninguna reunión. Sé que la vamos a tener probablemente en un corto plazo de tiempo, pero bueno, yo lo que puedo decir es que por la hermandad de San Benito, pues nos viene muy bien este cuarto puesto porque en vez de entrar a las 3 de la mañana, pues entramos a las 1 y 20. Entonces creo que es una hora aceptable para que los nazarenos puedan volver a su casa tranquilamente y no enfrentarse o tener el peligro de que le pueda ocurrir algo a esas altas horas de la madrugada. Yo sé que hay cierto descontento, pero bueno, no lo sé en qué va a quedar todo esto porque eso tendremos que llegar a un consenso entre los 8 hermanos mayores. Vamos a llegar al punto picante de esta entrevista, Pepe. Pepe, como todos sabemos, cuando una hermandad entra en el poder, pues bueno, nombra sus cargos de confianza. Anunciasteis que Jesús Candela dejaba de ser capataz del misterio de la sagrada presentación. Tienes las cámaras de apulso a tu disposición y a todos los cofrades escuchando. ¿Qué es lo que ha pasado, Pepe? Pues mira, a mí esta pregunta me la hacían antes de las elecciones, me decían que sí tenía pensamiento de cambiar a los capataces, porque como sabe todo el mundo, pues el capataz del misterio era, o es hermano de la persona que iba en la otra candidatura de Mari Carmen Candela, con la que, por cierto, me une una gran amistad. No ha habido nunca ningún compromiso, ni en las elecciones, ni antes ni después. Su comportamiento ha sido exquisito. Y bueno, yo decía que mientras no variaran las circunstancias, pues que iba a mantener a los tres capataces. Pero claro, yo siempre añadía que no es una decisión del hermano mayor, sino una decisión de la Junta de Gobierno que es soberana. Entonces, yo, en el cabildo en el que se nombraron los capataces, yo propuse a Jesús Candela como capataz del misterio. Y a los otros dos, a Manolo Roldán como capataz del Cristo de la Sangre y a Jesús Morón como capataz de la Virgen, del paso de Nuestra Señora de la Virgen de la Encarnación. Entonces, como digo, la Junta de Gobierno es soberana, el cabildo es soberano. Son 17 opiniones. Yo expuse la mía, intenté convencer, pero a la hora de la votación, pues por mayoría la Junta decidió que no darle su beneplácito a un nuevo nombramiento. Ante eso me tuve que rendir, porque ya digo que mi opinión, y sigo pensando lo que no había ningún motivo, yo no he visto, yo no tengo ningún motivo para haber cesado, no haber cesado, no haber nombrado a Jesús Candela, al revés. Yo estaba muy contento con la forma de actuar, y así lo propuse, y así va a quedar reflejado en el libro de actas. Yo el pensamiento de los otros 16, no los puedo decir, porque al tomar posesión de mi cargo, pues juramos no hacer ningún tipo de comentario sobre las deliberaciones de los cabildos de oficiales. Entonces yo, sintiéndolo mucho, no puedo exponer los motivos que expusieron todos y cada uno de los hermanos, unos a favor y otros en contra. Lo que sí puedo decir es que se votó y salió por mayoría el no nombrarlo capataz del paso de misterio. Y, Pepe, después de todo el revuelo que se ha formado, ¿qué piensas? ¿Lo esperabas y no lo esperabas? Cuéntanos. La verdad es que no lo esperaba mucho. Podía haber algo, pero bueno, todo el mundo tiene su derecho a expresar su opinión. Yo expreso la mía, los demás expresan la suya y no todas tienen que estar de acuerdo. Hay distintos puntos de vista. Yo lo que digo es, o lo que he contado es mi verdad, es decir, lo que yo he pensado y lo que yo he hecho, que fue proponer a Jesús Candela como capataz del misterio para este próximo año. Como todos sabemos, en el querido programa del Sevilla Fútbol Club Radio Gólgota, Jesús Candela advertió unas declaraciones en las que, bueno, venía a decir que no entendía muy bien el cese, que a lo mejor las maneras no habían sido las correctas, que, bueno, que lo habíais llamado por teléfono y tal. Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero porque nosotros, dentro de la imagen que estamos dando de transparencia, pues nosotros, los acuerdos más importantes de Cabildo se ponen a la mañana siguiente en las redes sociales nuestras. Entonces, yo quería que se enterara por mí, que no se enterara a través de las redes sociales. Y por eso fue el hecho de llamarlo por teléfono, igual que llamé por teléfono a los otros dos capataces. Uno de los motivos que alegaba Jesús Candela es que su cese se basaba en motivos técnicos, pero claro, si no había habido Semana Santa en 2019, era un poco complicado. Yo vuelvo a repetir que no puedo hacer ningún comentario a este respecto porque eso se habló en Cabildo y son deliberaciones y sintiéndolo mucho, yo no voy a decir nada de lo que se habló en ese Cabildo. Únicamente, perdón, únicamente de las decisiones tomadas. Cada vez que se toma una decisión de este tipo, pues yo entiendo perfectamente que la persona se exprese según sus sentimientos y que piense otra cosa distinta a lo que según mi opinión ha ocurrido. Pero bueno, está en su derecho y yo lo respeto. Pepe, desde tu postura de hermanos mayor y teniendo las cámaras de Apulso a tu disposición, ¿qué le dirías a todos esos hermanos de San Benito que se han visto un poco decepcionados por esa toma de decisión? Pues un mensaje de tranquilidad, de decirles que en ningún momento, todo aquel que me conoce sabe cómo soy, en ningún momento he intentado engañar a nadie. Si alguien se siente ofendido le pido disculpas como hermano mayor y que, como yo digo, yo somos, la Junta de Gobierno es la Junta de Gobierno de los que nos han votado, de los que no nos han votado también, porque tiene la hermandad de San Benito, tiene que ser una hermandad abierta para todos los hermanos y también la Junta de Gobierno gestiona aquellos otros que por un motivo u otro no pudieron venir a votar, es decir, de todos los hermanos de San Benito. El que se sienta ofendido o agraviado, pues vuelvo a pedirle disculpas, en ningún momento ha sido esa mi intención y nada más, y que aquí me tienen y nos tienen a esta Junta de Gobierno para lo que quieran expresarnos y a mí me tienen a su completa disposición pues cada vez que ellos quieran y lo necesiten. Ante esto que ha ocurrido, a mí me gustaría hacer una reflexión final y me voy a tomar la licencia de hacerlo y yo me gustaría cerrar, antes de darte la despedida, Pepe, con una frase que yo llevo muy a gala por experiencia propia que es que a las hermandades hay que ir a servir y no a ser servido. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Bueno, en temas políticos yo no soy muy ducho en temas políticos pero bueno, vuelvo a decir lo mismo que somos, gestionamos la hermandad lo mejor que podemos y sabemos y que estamos abiertos a cualquier observación, a cualquier tipo de aclaración siempre y cuando se pueda, que no sea una deliberación de Cabildo y bueno, y que estamos a la entera disposición de todos los hermanos. Pepe, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer y ya sabes que en Apulso la hermandad de San Benito tiene su casa. Para finalizar pues me gustaría recordar uno de los principios del periodismo y es que uno de ellos dice que para contrastar fuentes pues habría que haberle dado también voz a la otra parte que en este caso es la hermandad para tener la oportunidad de explicar lo sucedido. Pepe, reiteramos las gracias y nosotros nos vamos a despedir con un vídeo del señor de la presentación al pueblo de San Benito en la Cuesta del Bacalaz. Posteriormente estará con nosotros Santiago Álvarez, candidato al hermano mayor de la Esperanza Macarena. Seguimos en directo. Pues esperemos que sí, Ricardo. Muchísimas gracias y un cordial saludo a toda la audiencia que tenéis ese gran programa a pulso y me tenéis a vuestra entera disposición también vosotros así como el resto de medios y nada, y esta es vuestra casa. y esta es vuestra. y esta es vuestra casa.